De uno de los juegos ya se sabe, sean de segundo de la tarde. Lo que no se sabe, ya sabemos que el ciclo está cargado, pero vamos a ir bien en serie. Lo que no sabemos es si vamos a poder repetir aquellos campeonatos internacionales y de toda la Copa de Países del Niño y el Trofe. La Copa Argentina no sé si va a venir, pero bueno, hay que tener tiempo. Hay que tenerlo, y si no, bueno, tenemos al mando, verdadero lío. ¡Corta, corta, hijo! La cámara se devolviendo a la era del fútbol.